¿Por qué me haces esto? Esto no puede ser ¿Por qué? ¿Lo quieras o no? Me hice yo Si tú quisieras Yo sanaría Tus heridas con mi voz Quitaría las espinas De tu alma con mi amor Si me dejaras acariciar Y rojar tu corazón Llora Desahoga Conmigo tu dolor Ven y apóyate en mí Vuelve aquella primera vez Tú confía que yo No te fallaré No te dejaré jamás 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 No pienses en nada Que suponga separarnos Nada que nos enamorarnos Jamás 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 volaré tus caricias de mi alma Jamás 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 Si me dejaras acariciar Y robar tu corazón Llora Llora Desahoga Conmigo tu dolor Ven y apóyate en mí Vuelve aquella primera vez Tú Confía que yo No te fallaré No te dejaré jamás 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 No pienses en nada Que suponga separarnos Nada que nos enamorarnos Jamás 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 No pienses en nada Que suponga separarnos Nada que nos enamorarnos Jamás 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 Jamás